Me llamo Fernando Pena, soy psicólogo desde hace ahora unos 20 años y soy el presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Tengo el placer de presentaros esta masterclass en donde voy a tratar de transmitiros de una manera sucinta, pues, 10 claves para que obtengáis más pacientes en una consulta de psicología. Entiendo que casi todas las personas que están hoy en día en la sala, pues, o son psicólogos, psicólogas o estudiantes de psicología que quieran ver, pues, cómo poder hacer para que les vaya mejor, para poder vivir mejor de vuestra profesión. Me gustaría, antes de arrancar, conocer un poquito mejor de dónde sois. Entonces, os voy a pedir que me pongáis en el chat, que encontraréis cerca de, creo que aquí abajo, si lo veis desde el móvil, o al lado, si lo veis desde el ordenador, pues, que me pongáis desde dónde me veis, desde dónde estáis. Tenemos a Joaquín desde Benidorm, a Bea desde Santiago de Compostela, a Marian desde Sevilla, María Lezcano desde Valencia, Laura desde Alicante, a Rubén desde Gijón. Genial. Tenemos gente de todos lados, a Neus desde Castellón. Muy bien. No sé si alguno de los que estáis en la sala tenéis consulta de psicología. Si la tenéis, os invito, si queréis, a poner aquí abajo en el chat vuestra página web de la consulta, así os hacéis un poquito de publicidad y quizás os pueda resultar también de utilidad. Y no sé si alguien está haciendo algún curso de Aepsis o lo ha hecho. En tu caso, ¿has hecho algún curso? Si es así, ponme el nombre del curso que has hecho o que estás haciendo. Elige alguno de ellos, si estás haciendo varios. Y así también veo si la gente ya conocéis Aepsis, ya conocéis los cursos concretos que tiene. Muy bien. Nos estáis comentando en el chat que Marta nos ve desde Bilbao, Sonia de Zaragoza. Genial. Somos aquí un buen grupito. Y como sabéis, esta masterclass, a ver, nos tiene dos partes. La primera de ellas, os voy a presentar esas 10 técnicas o 10 pautas para poder vivir mejor de tu profesión. Y a las siete y media, trataremos de que sea puntuales, haremos la presentación oficial del máster de psicología clínica de Aepsis. Os hablaré en qué consiste. Os explicaré qué estamos ofreciendo concretamente con este máster, que yo creo que es una grandísima oportunidad para aprender un montón de manera práctica. Y también dedicaremos tiempo a resolver las dudas o preguntas que se os puedan formular con respecto al máster. ¿De acuerdo? Bueno, antes de arrancar veo un poquito que Visila, por ejemplo, nos dice que está haciendo el curso de mediación de Aepsis. Que Neus se ha apuntado ya al máster. Fenomenal. Que Piedad se ha apuntado al curso de terapia de pareja de Aepsis. Y Marian nos dice que está haciendo varios cursos. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues vamos allá con estas 10 pautas. ¿De acuerdo? Os animo si queréis a tomar notas de ellas. Algunas os parecerán muy sencillas. Otras os harán quizás pensar y os animarán a llevarlas a cabo porque son realmente muy interesantes. Las 10 yo las he venido aplicando durante estos 20 años de experiencia y os garantizo que tienen mucha utilidad. Vais a ver que alguna ahora es complicado de aplicar de manera concreta por la situación de pandemia, pero afortunadamente estamos, desde mi punto de vista, evolucionando para dejar atrás ya esta situación y poder aplicar también estas técnicas que son un poco más propias de épocas no pandémicas, podemos decir. ¿Vale? Y las otras que vamos a comentar serán aplicables siempre. ¿Vale? No conozco el perfil de todos los que estáis en la sala, entonces yo sé que hay algunas personas a lo mejor que ya estáis trabajando y que ya las estáis aplicando. Si os dan buen resultado, también os agradezco que lo compartáis en el chat. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Las personas a lo mejor están estudiando algún máster como el máster de psicología general sanitaria. Es decir, gente que ya es titulada. La primera estrategia yo le llamo créetelo, eres psicólogo, eres psicóloga. Sobre todo para las personas que están en esa fase. Créetelo implica presentarte a tu entorno como tal. Oye, ¿y tú qué haces? No digas yo hice psicología. Fíjate, di yo soy psicólogo o yo soy psicóloga. Porque el primer paso para captar pacientes es venderte como tal, como profesional de la psicología. Entonces, si estás en alguna cena con amigos o estás, te presentan a otra persona o estás en un entorno profesional o en un cursillo o lo que sea, cuando te pregunten, oye, ¿y tú qué haces? Tú di, soy psicólogo. Que no importa que tengas ya pacientes o que no los tengas o que estés trabajando o que no. Yo he visto a muchísima, muchísima gente que no se lo creía y que se presentaba como, bueno, yo estoy haciendo un máster. ¿Vale? No, si estás haciendo un máster, que puede ser verdad, puedes presentarte ya como soy psicólogo, soy psicóloga. Eso en primer lugar. Porque para que alguien te pida cita, para que alguien pida acudir a ti y con esto tener tus primeros pacientes, quien primero se lo tiene que creer, ¿quién es? Eres tú. Entonces, sobre todo para las personas que acabáis de terminar, que estáis ya tratando de entrar en el mercado laboral, presentaros como soy psicólogo, soy psicóloga. La pauta número 2, tarjetas de visita. Si no las tienes ya, es necesario que las tengas. Es algo, yo sé que puede ser un poco antiguo, ¿vale? Pero sigue siendo igual de efectivo llevar siempre tarjetas de visita encima. Porque vas a ir conociendo a mucha gente a lo largo de los próximos meses y años y resulta más fácil que se queden con tu teléfono, con tu contacto, si no les dices, oye, anótatelo. Porque a veces es un poco invasivo decirle a una persona, anótate en tu teléfono el mío para poder contactarme. Quedan menos invasivos si les dices, bueno, tómate una tarjeta. Muchas veces las personas a las que tú le das la tarjeta no son las personas que luego te piden cita, pero sí que pueden ser sus hermanos, sus padres, sus hijos, sus mejores amigos, quien sea, que ya tienen tu tarjeta a esa persona y se la da a esas otras cuando tienen necesidad, ¿vale? Entonces, tarjetas de visita. Son tremendamente baratas o económicas hacer unas tarjetas de visita. Si quieres hacer 100 o 200, tienes ahora páginas web que puedes tener un montón de tarjetas de visita, quizás por 15 euros, 20 euros, no es gasto. Mucha gente me dice, ¿pero qué voy a poner en la tarjeta de visita si no tengo despacho todavía? El mayor problema no es el tener o no tener despacho. De hecho, en tu localidad estoy convencido 100% de que hay despachos que se alquilan por horas. Entonces, la prioridad no es tener despacho y luego tener tarjetas de visita. O sea, no tienes que buscar tener una dirección física concreta. Yo empecé trabajando en el despacho de otros. Cuando me empezaban a llegar mis primeros pacientes, pedía despachos al principio prestados, plan de favor, y luego alquilados. No sé, en tu ciudad en la que vives, ¿cuánto puede costar alquilar un despacho? Aquí en Valencia suelen estar entre 10 y 15 euros hora, más o menos. Creo que en Madrid, Barcelona, Gijón, Santiago de Compostela, que es donde yo estudié psicología, están más o menos por el mismo precio. Entonces, si todavía no tienes despacho, no es prioritario. Lo prioritario es que un paciente te pueda llamar y ponerse en contacto contigo y para eso es necesario ya tarjetas de visita. La pauta número 3 se llama conoce a tus vecinos. Conoce a tus vecinos significa cuando ya montes consulta, debes de dedicar tiempo a que la gente con la que más te cruzas, que más te ve, con la que más familiaridad tienes, sepa que trabajas de psicólogo o de psicóloga. Para eso, debes de tomarte uno, dos o tres días y visitar a todos los vecinos de tu finca, del edificio en donde vives. Porque van a ser tus primeros recomendadores. ¿Por qué? Porque ya hay esa familiaridad de que os cruzáis de vez en cuando en el rellano, en el ascensor, en la calle, en el barrio. Entonces, que no te dé vergüenza, que no te dé corte hacer esta labor comercial de llamar a alguna puerta en concreto y, bueno, no alguna, sino a todas las puertas de tus vecinos del sitio donde vives, darles esas tarjetas que ya tienes y decir, me llamo tal, he empezado a trabajar de psicólogo o de psicóloga, os dejo unas tarjetas por si necesitáis o alguien que conozcáis necesita ayuda. ¿Vale? Y les dejas unas tarjetas. La reacción que vais a encontrar va a ser buena. Yo me he encontrado en todos los casos una reacción de, ah, bueno, gracias. Algunos se quedan un poco extrañados, en plan, vale, la gente a lo mejor un poco más distante. Pero probablemente, como muchos ya te reconocen, por lo menos la cara, aunque no sepan mucho de tu vida, lo van a valorar. La estrategia 3, conoce a tus vecinos, se aplica también para, conoce a tus vecinos del sitio donde trabajas. Se refiere en esta estrategia a aquellas situaciones en las cuales ya tengáis un espacio físico, ya tengáis un despacho. Nosotros aquí estamos en la plaza del ayuntamiento. Es un edificio de 11 plantas y en cada planta hay unas 4 puertas. Lo que yo he tenido que hacer en un pasado es llamar a cada una de esas 11 plantas, 4 puertas por planta, para presentarme y dejar también unas tarjetas de visita. Soy Fernando, he abierto una consulta en el décimo A que se llama Calma al mar. Aquí os dejo unas tarjetas para lo que podáis necesitar. Esas personas, por cercanía, por proximidad, van a ser recomendadores tuyos. Y, por supuesto, conoce a tus vecinos. Esta estrategia también se amplía a que todos tus familiares, amigos, conocidos, pues sepan que estás trabajando y tengan tarjetas tuyas porque son las personas que más pacientes te van a proporcionar. La estrategia número 4 es Internet. Muchas de las personas que habéis contestado a mi correo electrónico recordándoos esta masterclass, lo habéis compartido así también, habéis dicho. Una de las estrategias más potentes, más fundamentales es Internet. Y es así. Actualmente yo creo que alrededor del 40% de los pacientes que me llegan son gracias a la página web. En mi caso es miconsulta.es, ¿vale? Os invito si queréis a haceros, como os decía, publicidad a través del chat. Podéis poner la ciudad en la que estáis y vuestra página web. En mi caso, mi página web es una grandísima fuente de pacientes. Si trabajáis no solo de manera presencial, sino también online, tu página web debe de mostrar que trabajáis de manera online y eso te puede proporcionar pacientes de todo el mundo, ¿vale? Como tenemos ahora en Calma al Mar, tenemos a pacientes de México, de Ecuador, de Argentina, porque al fin y al cabo estamos ya buscando esa internacionalización. También bastante motivado por la situación de pandemia actual. Entonces, si no tienes página web todavía y ya estás trabajando o tienes pensado trabajar, esto es súper prioritario. Hay que tener una página web. Una página web tuya profesional, que hable de tus servicios concretos concretos. Si a lo mejor es tu caso, que me estás escuchando, es que eres estudiante, a lo mejor eres estudiante del grado o eres estudiante de algún otro máster, mi consejo sería que fueras reservando tu nombre, reservando el dominio, ¿vale? Para que no te lo cojan. Por ejemplo, yo hace unos años reservé fernandopena.es, que es mi nombre y mi primer apellido, fernandopena.es. De momento no lo quería utilizar porque no tenía tampoco muchas cosas que poner ahí, pero ya tenía mi dominio reservado para mí. Si luego perdéis eso porque os decidís dedicar a cualquier otra cosa, no pasa nada porque son súper baratos. Un dominio, reservar un dominio, pueden ser unos 15 euros al año, al año, ¿vale? Poco más de un euro al mes, súper barato. Si luego queréis utilizarlo, ya lo tenéis en propiedad, ¿vale? Si no, pues no pasa nada porque no habéis perdido prácticamente nada. Si en lugar de vuestro nombre tenéis en mente una marca comercial, por ejemplo, mi despacho se llama Calma al Mar, ¿vale? Pues yo tengo que reservar calmalmar.com, ¿vale? Si luego, o .es, si lo preferís. Para España es igualmente válido si estáis en otros países porque sé que nos está viendo gente de México, gente de Chile, gente de Ecuador, en cada país, o ponéis o .com o la terminación de dominio propia. Pero es buena idea ir reservando ese dominio por si luego lo quieres utilizar. Página web implica también, o internet, la estrategia internet implica también la necesidad de que tengas un blog dentro de la página web. ¿Por qué? Por muchísimos, muchísimos motivos. Te voy a plantear los más importantes. Porque si tú escribes de manera frecuente, eso mejora el SEO. El SEO es como el posicionamiento de tu página web. Hay una vieja broma que dice, ¿dónde esconderías un cadáver si fueras un asesino? ¿Lo sabéis? Voy a ver el chat un momentito. ¿Dónde esconderías un cadáver si fueras un asesino o una asesina? Para que no lo encuentren, lógicamente. ¿Qué nos comentáis por el chat? Bueno, voy a avanzar la respuesta, que quizás muchos ya habéis dado con ella. La respuesta es en la tercera página de Google. ¿Por qué en la tercera página de Google? Porque nadie busca allí, nadie llega a la tercera página de Google. Si tú tienes una página web, tu página web debería estar en la primera página o en la segunda página de Google para búsquedas de psicólogo en tu ciudad. Y a esto contribuye, entre otros motivos, es cierto, tu competencia. Si tienes competencia muy fuerte y potente, te va a resultar más difícil. Pero, entre otros motivos, las estrategias SEO de posicionamiento. Y entre las estrategias SEO está que tu web refresque contenidos, ¿vale? Que pongas de vez en cuando cosas nuevas. De ahí la importancia del blog, de refrescar contenidos para que esa web se posicione mejor. También para ir dejando una huella de memoria potente, perdón, una huella digital potente asociada a tu nombre. Si alguien hoy busca tu nombre en internet, es preferible que aparezca asociado a la psicología que que aparezca asociado a una carrera popular que ganaste en el 2015. O a un concurso de baile latino que ganaste en el 2018. Mejor si aparece vinculada con tu profesión. Y para eso, escribir artículos en blog te favorece muchísimo eso. Y que luego te llamen por teléfono, que te escriban correos electrónicos pidiéndote cita, ¿vale? Entonces, es fundamental. La página web, el blog, que puedes incluso solicitar colaborar con blogs de otras páginas web. Esto es importantísimo también que tomes nota de ello. Porque si tú quieres dejar una huella digital de tu nombre asociado a la psicología y todavía no tienes blog propio, puedes ir a hablar con otras consultas de psicología que sí que tengan blog y pedir de manera voluntaria escribir artículos para su página. Lo cual es un beneficio para todos. ¿Por qué? Porque esa página web mejorará su posicionamiento con artículos nuevos y tú pedirás firmar con tu nombre, lógicamente, empezarás a asociar más tu nombre con la psicología. Entonces, habrá muchas páginas web que te digan, no, no nos interesa, y otras consultas de psicología que digan, oye, pues me vería beneficiado por refrescar contenidos en mi web, acepto. Y eso os beneficia a los dos. Internet, como pauta 4, significa también que si no tienes presencia ya en redes sociales vinculado con la psicología, es hora de que lo hagas. Hoy en día, Facebook está dejando de ser potente, Twitter, yo creo que está condenado a morir en pocos años, creo que ha pegado una bajada muy importante, pero Instagram es una red en la que hay que estar. Y si no tienes cuenta profesional de psicología, incluso aunque fueses estudiante, mi consejo es que desde hoy lo hagas, que desde hoy empieces a crear ya una cuenta profesional de psicología en la que vayas poniendo cosas que te llaman la atención, que te gustan o que tú haces vinculadas con la psicología. Los directos de Instagram tienen un enganche muy potente, aumentan mucho las visitas, aumenta mucho que la gente te conozca, entonces además de tener cuentas en redes sociales, poténcialas mucho a través de directos y de contenidos frescos por lo menos una vez a la semana. A mí particularmente me ha beneficiado mucho el canal de YouTube. Ahora tiene unos 75.000 seguidores, mi canal personal de YouTube, en donde hablo de cosas de psicología y os garantizo que a lo largo de las semanas y los meses hay muchas personas que se ponen en contacto conmigo porque han visto vídeos míos en el canal. Es una manera de que te conozcan de manera directa y fácil. Entonces también os animo a que os creéis una cuenta en YouTube, en la que habléis de psicología, si bien esto da un poco más de trabajo, porque es verdad que mantener una cuenta de YouTube al día con contenidos frescos requiere tiempo y dedicación, pero es buena idea también y os va a aportar nuevos pacientes en vuestra consulta. Que no os dé vergüenza exponer vuestro rostro a la cámara, que no os dé corte, porque es una estrategia muy, muy potente. La estrategia número 5 es médico de cabecera. Médico de cabecera implica que deberías hablar ya, o mejor dicho, no ya todavía, porque esta es una de esas estrategias en donde necesitas verle directamente. Si a ti te pasa como a mí, en tu ciudad, si necesitas hablar con tu médico de cabecera, te llamará por teléfono. Por lo tanto, esto ahora no es efectivo, pero en pocas semanas o meses, esperemos, sí que podrás ya pedir cita presencial con tu médico, por ejemplo, para hacerte unos análisis de sangre o algo rutinario y aprovechar esa visita para decirle, te dejo aquí unas tarjetas de visita. ¿Por qué? Porque los médicos de cabecera saben que una buena parte de sus pacientes no van a mejorar si no es con asesoramiento y asistencia psicológica. Y saben también que el psicólogo de la seguridad social, pues muchas veces no les va a dar a esos pacientes ni la frecuencia ni la duración de la sesión es suficiente. Por lo tanto, si tienes buen trato, buena relación con tu médico de cabecera, tienes que llevarle tarjetas de visita y que tu médico de cabecera sepa que tú trabajas de psicólogo o de psicóloga. Entonces, anótatelo ya en la agenda para que nada más cambie esta situación un poco puedas hablar directamente con tu médico de cabecera. La estrategia número 6 se llama querido psiquiatra. Querido psiquiatra. Tómate si quieres nota de ello. Querido psiquiatra es una estrategia que parte inicialmente de buscar los psiquiatras que trabajan en tu barrio o en el barrio en donde vas a trabajar o estás trabajando si ya tienes consulta de psicología. Los psiquiatras es la profesión que más pacientes le van a enviar. Por lo tanto, hay que tener un trato estrecho y buena relación, preferiblemente con más de uno o más de una. ¿En qué consiste esta estrategia? Fijaros bien, prestar mucha atención. Consiste en identificar dónde están las consultas de los psiquiatras, acudir allí directamente y presentarte. Decir, me llamo tal, trabajo de psicólogo aquí en este barrio, ¿vale? Muy cerquita de tu consulta como psiquiatra. Hay algunos pacientes míos que requieren atención de un psiquiatra porque requieren un apoyo farmacológico. Me preguntaba si me podrías dejar algunas tarjetas para que si yo tuviera que mandar a mis pacientes a algún sitio, pudiera recomendarles que vengan a ti. Claro, ¿y el psiquiatra o la psiquiatra qué va a hacer? Va a decir, encantadísimo, si me vas a dar trabajo, aquí tienes mis tarjetas, perfecto. Y cuando te las dé, tú le dirás, por cierto, te dejo algunas mías por si te pudieran resultar de utilidad. Lo que estás consiguiendo con esto es que ese psiquiatra se quede con tu teléfono, con tu contacto y seguro 100% que va a haber más de uno que necesite que sus pacientes, además de un apoyo farmacológico, tengan un apoyo psicológico. Y de ahí te pueden surgir también muchos pacientes y te puede aparecer más de un caso nuevo al mes gracias a esto. A la estrategia le llamo, ¿recordáis cómo le llamaba? ¿Sí? Correcto. A la estrategia le llamo, querido psiquiatra, porque es tan importante el tener buen contacto con los psiquiatras que no solo debéis visitar a los de vuestro barrio, sino que debéis de contactar, yo os diría, con todos o casi todos los de vuestra ciudad. Para eso, como visitarles a todos sería un tiempo de dedicación muy grande, os aconsejaría escribir una carta, una carta postal, en donde os presentéis y dentro de la carta ponéis varias tarjetas de visita vuestras. Que digáis, soy tal persona, estoy trabajando en esta dirección, en mi despacho, esta es mi página web o estas son mis redes sociales, me gustaría establecer una relación fácil, frecuente, fluida contigo para que mis pacientes puedan acudir a tu consulta como psiquiatra y si tú lo necesitases ponerme a tu disposición. El correo postal facilita que podáis contactar con 50 o 100 psiquiatras de una manera bastante económica. Pensad que mandar una carta os puede costar aproximadamente un euro, pongamos, entre la tarjeta que va dentro, el sobre y todo eso, un euro. Si mandáis las cartas a 100 psiquiatras, habéis invertido 100 euros, que con que solo uno de esos 100 psiquiatras, solo uno, os mande un paciente, solo uno, os mande uno, ya habréis recuperado los 100 euros de inversión. Yo sé que tarda tiempo, sé que es un poco peñazo poner a ensobrar todas esas cartas, sé que es un poco peñazo buscar las direcciones postales de todo, que a lo mejor te puede tardar un día entero hacer esta estrategia o esta técnica, pero te garantizo que da muy buen resultado. La estrategia número 7 son los grupos profesionales. Los grupos profesionales implica participa en grupos profesionales. ¿Dónde encontrar grupos de tu propia profesión? Bueno, lo más fácil es pensar en el colegio oficial de psicólogos. Una recomendación, cuando ya quieras buscar pacientes o quieras mejorar el número de pacientes, es preguntar en el grupo de psicólogos, perdón, preguntar en el colegio de psicólogos qué grupos profesionales hay y empezar a acudir a alguno de ellos. Porque los psicólogos somos la otra profesión, además de los psiquiatras, que más pacientes te van a recomendar. ¿Por qué? Porque yo a mis amigos, a mis familiares, no les voy a tratar en mi consulta. Yo les voy a pedir que vayan a alguien que me haya generado confianza. Y ese alguien, a lo mejor es alguien que he conocido en un grupo de trabajo del colegio de psicólogos y que me ha despertado simpatía y creo que puede ser buen profesional o buena profesional. Entonces, preguntar en tu colegio y apuntarte a esas reuniones de grupos creo que puede ser buena idea. Apuntarte a asociaciones de psicólogos, como pueda ser por ejemplo a EPSIS, puede ser también una buena idea. ¿Por qué? Porque estas asociaciones de psicólogos generan convenios con diferentes organizaciones y esas organizaciones envían pacientes a los asociados de la asociación. Por ejemplo, ahora en EPSIS estamos tratando de cerrar un convenio de colaboración con todos los hospitales privados de la comunidad valenciana para que los socios de EPSIS que tengan consulta de psicología atiendan con tarifas algo más reducidas a los profesionales sanitarios que tengan problemas de ansiedad, estrés o cualquier otro tipo de problemas motivados por la pandemia. Todos sabéis que el nivel de estrés que se está llevando hoy en día en los hospitales, ya desde hace bastantes meses, es un nivel que muchos han descrito como insufrible. Eso lleva a que los hospitales tengan necesidad de que sus equipos y sus trabajadores reciban asistencia psicológica. Y dentro de EPSIS, lo que estamos terminando de cerrar, es un convenio para que los hospitales o sus trabajadores tengan tarifas reducidas de atención psicológica. Eso lo que significa es que los asociados de EPSIS van a poder tener una fuente de pacientes si se unen voluntariamente a este convenio. Pero bueno, lo que está haciendo EPSIS lo están haciendo muchas otras asociaciones y colectivos de psicólogos. Estoy convencido de que hay muchas otras organizaciones que están trabajando de un modo similar. Unirte a grupos profesionales también implica que si no tienes mucha práctica, si a lo mejor no has empezado a trabajar todavía, que hagas prácticas en despachos o en consultas de psicología, aunque sean prácticas no laborales o prácticas no académicas. Porque esas personas que actúen como tus tutores, que sean psicólogos o psicólogas de las consultas de psicología, van a poder en un futuro recomendarte bastantes pacientes y enviártelos a ti porque ya te conocen porque has colaborado con ese centro. Creo que puede ser también muy buena estrategia. La estrategia número 8 es antiguos pacientes. Antiguos pacientes implica que si ya llevas un tiempo trabajando, a veces unos años, no te olvides nunca de los antiguos pacientes. ¿Por qué? Porque esos antiguos pacientes en un futuro puede que necesiten volver a una consulta. Por lo tanto, hacer cierto seguimiento o contacto actual con esos pacientes va a favorecer que quizás un año después estés llamando a un paciente para decir, oye, que me he fijado que hoy hace un año que te di de alta. Te llamo simplemente para ver qué tal estás. Algunos te dirán, estoy muy bien ya, qué bien me ha venido la terapia contigo. Y otros te van a decir, pues mira, llevo unos días un poco de racha, que estaba pensando en llamarte, no me decidía, pero aprovechando que me llamas, ponme cita. Y ahí recuperarás ya un paciente que necesita volver a recibir asistencia psicológica. O muchos te dirán, como me han dicho a mí, pues mira, estoy fenomenal, pero estaba hablando con mi cuñada ayer y mi cuñada necesita un psicólogo porque tiene problemas muy grandes con su hijo, con su hijo adolescente. Entonces, tú tratas a personas adolescentes. Como ves aquí, cuando hablas con tus antiguos pacientes, no tienes por qué volver ellos, pero que sí se acuerdan de ti para recomendarte. Y la preocupación sincera y genuina por ellos, al final te favorece el que puedan acordarse más de ti y pedirte de nuevo cita o pedirte cita para alguna familiar cercano. Entonces, los antiguos pacientes es la 8. La 9, la estrategia número 9 son presentaciones en público. Algo que a mí fue de las primeras cosas que más me ayudó a hacer charlas. Yo empecé a trabajar en Carcaixent, que es un pueblo de la provincia de Valencia. Tenía una consulta pequeñita allí y para que la gente me conociese, hacía charlas que inicialmente eran de crecimiento personal y en cada charla venían de manera gratuita 15 o 20 personas y todas ellas se iban con mi tarjeta de visita. Veías que al cabo de uno o dos meses, alguna de esas 20 personas te llamaba para pedirte cita, ya sea para ella directamente o para algún familiar o conocido. Entonces, las charlas dan muy buen resultado. Entonces, busca un tema que le pueda gustar a la gente en general. Hoy en día también puedes tirar de no hacer charlas presenciales, sino que puedes hacer charlas online, utilizando cualquier formato de webinar, utilizando YouTube, utilizando las redes sociales y los directos de las redes sociales. Deberías de plantearte un calendario de charlas para que hagas por lo menos una al mes y que sean temas genéricos. O sea, no des una charla de tratamiento del trastorno bipolar en mujeres en edad avanzada. No, porque eso a lo mejor tiene un público muy reducido. Pero busca temas como cómo llevarte mejor con tu pareja o temas de habilidades sociales o autoestima y crecimiento personal, que son temas a los que casi cualquier persona le podría gustar. Si domináis temas vinculados con la infancia, que yo no, pues puede ser también algo muy atractivo hacer charlas de temas vinculados con la infancia. Las charlas también pueden ser en empresas. Lo que pasa es que en empresas hay veces en donde te van a pedir el título de formador de formadores, que tengas el curso de formador de formadores. Entonces, pues es un curso que muchas veces viene bien el sacarse. Y este tema está muy vinculado con un regalo que os haré a los que os queráis quedar a la siguiente parte, que empezará ahora. Cuando terminemos la presentación del máster, al final de la presentación, a algunas de las personas les haremos un regalo que tiene que ver justo con esto que estoy comentando. Y la última estrategia, la estrategia 10, son los medios de prensa. Los medios de prensa significa que tienes que participar de algún modo en prensa. Prensa escrita, radio, televisiones, televisión local. Yo hasta hace nada tenía un programa en CV Radio, que eran los lunes por la tarde, de 5 y media a 6, y me venía fenomenal para que me escuchara un montón de gente y a partir de ahí salían pacientes. Cuando trabajaba en Carcaixent, tenía un programa de radio en Alcira Radio, también, que me llegaban pacientes de ahí. Lo malo, que no te van a pagar. Por lo menos a mí no me pagaban ni en un sitio ni en otro, ni en todas las radios en las que he estado colaborando, no me han pagado. Lo bueno, pues que es entretenido, divertido. A mí me apasiona el mundo de la radio, un poco más que la tele, porque he tenido también intervenciones en tele. La tele no me gusta tanto, pero puede ser una muy buena manera de difusión. Y, por supuesto, revistas, periódicos y medios de prensa escrita en general. ¿Cómo se hace esto? Pues lo mismo que la estrategia de conoce a tus vecinos, echarle un poco de cara y hablar con las radios locales, con los medios de prensa locales y luego también, si quieres, con aquellos provinciales o aquellos nacionales, ofreciéndote para colaborar, si quieres, de manera desinteresada y poder contribuir a esa parte psicológica de difundir la psicología en esos medios de prensa. Bueno, y con esto finalizaríamos los 10 puntos que espero que os hayan gustado. Voy a dejar un minutito para una pregunta nada más, si os surge, y luego pasamos a hacer la presentación oficial del Máster de Psicología Clínica de Aepsis, en donde os voy a hablar de un montón de cosas súper interesantes también. Si tenéis alguna pregunta, la ponéis en el chat. Nos va a dar tiempo simplemente a una, la primera que me aparezca en el chat. Y empezamos directamente con la presentación del Máster de Psicología Clínica y así terminamos aproximadamente a las 8. Venga, vamos con esta que nos pregunta Joaquín. Joaquín Julián nos pregunta, ¿cómo haces la publicidad online? Es muy buena pregunta, Joaquín. Lo básico, como os decía antes, es tener una página web y esto es imprescindible. ¿Vale? Tener una página web y redes sociales. Pero yo no me quedo ahí. ¿Por qué? Porque una página web y redes sociales, redes sociales que vayan nutriéndose, que vayan aportando cosas nuevas. ¿Vale? Yo tengo una persona en mi equipo que gestiona las redes sociales. Pero no me puedo quedar solo en esto porque esto lo hace todo el mundo. Tengo además que lo que hace todo el mundo hacer algo más. Porque si no destacas, ¿qué motivo hay de que te llamen a ti? Entonces, yo he probado con los Google AdWords, que ahora se llaman Google Ads, ¿vale? Que viene a ser la publicidad de pago de Google. Lo que son los primeros anuncios que te aparecen arriba de todo cuando buscas psicólogos en Valencia, por ejemplo. O psicólogos en Gijón o psicólogos en Madrid. Yo tengo que deciros que los Google AdWords a mí me hicieron perder dinero. No me funcionó. Actualmente estoy trabajando con Facebook Ads, ¿vale? Facebook Ads es algo que sí que está funcionando. A mí, por lo menos, me está marcando la diferencia. La publicidad de pago de Facebook me está dando buen resultado porque Facebook va un poco más al público diana. O sea, si yo quiero sacar algo para personas que vivan en la ciudad de Valencia, concretamente, que tengan entre 30 y 35 años o entre 30 y 40 años, que además les gusta el desarrollo personal, Facebook le presenta la publicidad a esas personas. Y es una publicidad relativamente económica. Entonces, os lo recomiendo. Bueno, después de estos 10 puntos, que como digo, espero que os hayan gustado, os voy a presentar el máster de psicología clínica de Aepsis. Es un máster que, bueno, acabamos de lanzar ahora. La primera promoción sale en marzo. Se abre en marzo. Hay personas ya apuntadas a esta primera promoción. Y creo que es uno de los másteres que te puede aportar más interés de los que hay en el mercado. ¿Por qué? Bueno, primero por los contenidos. El máster está compuesto por 25 módulos, que creo que casi todos los que estáis hoy en directo y los que veis esta grabación en diferido los habréis visto ya. Los 25 módulos os hablan del tratamiento paso a paso y sesión a sesión de una manera específica de, por ejemplo, pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, pacientes con ataques de pánico, pacientes con eyaculación precoz, pacientes con trastorno límite de personalidad. Cada uno de esos 25 módulos tiene 20 horas de duración y se corresponde con cada uno de los 25 cursos online seleccionados de Aepsis. Desde hace ya varios años, yo o gente de mi equipo, nos venimos poniendo en contacto con los alumnos que hacen los cursos o módulos de Aepsis y estamos alcanzando un nivel de satisfacción muy elevado, que es el mismo nivel de satisfacción que busco para la gente del máster de psicología clínica. ¿Por qué tienen tan buen contenido? Pues porque no solo tienen manuales en texto, sino que también tienen entrevistas a expertos que saben muchísimo del punto concreto del módulo. Por ejemplo, el módulo de trastorno límite de personalidad tiene entrevistas a expertos que llevan años trabajando con trastorno límite de personalidad. Pero también una buena parte de los módulos tienen testimonios de personas reales que sufren o han sufrido ese trastorno en concreto. La mejor manera de aprender es a través de personas que padecen o han padecido ese trastorno en concreto que os hablan de lo que le ha venido bien a esas personas para superar ese trastorno. Entonces, yo destacaría sobre todo las explicaciones paso a paso y sesión a sesión y la calidad de sus contenidos centrados en lo que es necesario saber hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando yo estudié psicología, hace ya bastantes años, yo terminé primero diciendo, a ver si me explican en segundo lo que es la psicología, porque en primero no lo he aprendido. Y en segundo, digo, pues a ver si me lo explican en tercero, porque en segundo no lo he aprendido. Yo terminé la carrera sin saber lo que tenía que hacer realmente. Lo que he buscado desde hace ya años con estos cursos es que la gente cuando los hace diga, ostras, lo que he aprendido. Y los reportes que he estado ahí recibiendo van justo en esa línea, por eso estoy muy, muy satisfecho con ellos. ¿Cuál es la finalidad de este curso en concreto o de este máster de psicología clínica? La finalidad es poder proporcionarte ese diploma, ese título de máster de psicología clínica, que lo puedas incorporar en tu currículum, que lo puedas presentar en entrevistas de trabajo. En España sabéis que es obligatorio tener el máster de psicología general sanitaria. Si tú quieres ejercer en el ámbito sanitario, tienes que sacar el máster de psicología general sanitaria. Pero todo el mundo que quiere trabajar en el ámbito sanitario tiene ya ese máster. Entonces, este máster de psicología clínica es el complemento ideal y perfecto para destacarte en entrevistas de trabajo en las que compitas con personas que solo tienen el máster de psicología general sanitaria. Que en otros países, porque sé que hay gente de Chile, de Ecuador, de México, este máster no es obligatorio, este máster de psicología general sanitaria. Entonces, este máster de psicología clínica que ofrecemos desde EPSIS es un método ideal, perfecto, para destacarte en tu currículum, para decir, no solo tengo lo obligatorio, sino que tengo este otro complemento que me ha proporcionado enseñanzas muy prácticas, muy directas. Y en las entrevistas de trabajo te van a preguntar cosas en centros sanitarios, como por ejemplo, ¿qué harías con un paciente con TOC que dice que cuando ve un cuchillo, pues tiene pensamientos de clavárselo a su niña pequeña de dos años? Que son pensamientos obsesivos frecuentes en el TOC. Y que en el módulo de EPSIS vais a tener pacientes que te hablan de que tienen estos pensamientos, los han tenido. Entonces, tienes que saber, en las entrevistas de trabajo, dar una respuesta rápida y ágil a estas preguntas, hablando, por ejemplo, de lo que es la exposición con prevención de respuesta. Y en los módulos de este máster de psicología clínica se explica lo que es este método. O lo que es la pérdida de cadenas conductuales en la depresión. Tendrás que saber lo que es la pérdida de cadenas conductuales en la depresión. Entonces, ¿este máster qué te proporciona? En primer lugar, un título que puedes incluir en tu currículo. Y unos conocimientos que te van a generar una ventaja grandísima en procesos de selección y en entrevistas de trabajo para trabajar como psicólogo. Y unos conocimientos, como digo, muy, muy destacados. Mucha gente nos pregunta, ¿este máster me cuenta también en oposiciones? Para eso, lo que tenéis que ver son las bases de la oposición. Cuando sale una oposición, o mejor dicho, un concurso oposición, sale con unas bases publicadas. Si en esas bases aparece un capítulo o un epílogo dedicado a formación no reglada, pues entonces sí que te podrá contar, ¿vale? Si lo dicen las bases del concurso oposición. Hay muchas ocasiones en donde os dicen, cursos que tengan por lo menos 100 horas de duración. Ofrecemos 0,1 puntos, ¿vale? Bueno, en este caso te contaría porque este máster tiene 600 horas de duración. Tiene 500 asociadas a los 25 módulos más 100 horas dedicadas al trabajo fin de máster. Y estas 600 horas son obligatorias dentro del máster. Y luego tienes como algo optativo y complementario un módulo práctico, ¿vale? Te voy a explicar en qué consiste este módulo práctico porque es lo que más le gusta a algunas personas. El módulo práctico implica que si decides cursarlo como algo optativo, como digo, vas a poder atender como mínimo a tres pacientes reales y cada uno de esos tres pacientes reales le ofrecerás como mínimo ocho sesiones terapéuticas. Es una atención directa, ¿vale? Supervisada por tu tutor después de las sesiones a quien le contarás qué ha pasado en la sesión y tu tutor te dirá, pues has hecho bien, has hecho mal, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer esto otro, es mejor que hubieras hecho esto otro. Y hablará contigo de lo que planteas para la siguiente sesión más con ese paciente real. Estos pacientes son pacientes que saben que están siendo atendidos por un alumno de prácticas del máster de psicología clínica y sus sesiones no las tienen que pagar, ¿vale? Para estos pacientes son gratuitas como parte de la formación en concreto, ¿vale? Estas sesiones inicialmente se pueden hacer en cualquier parte del mundo, independientemente de dónde estéis, porque lo más recomendable, por lo menos de momento, es que estas sesiones sean a través de internet. Podéis tener pacientes, pues, a veces de España, a veces de México, a veces de Ecuador, de Chile. Son personas que os vamos a proporcionar nosotros desde AERCIS, pero que si en vuestra ciudad conocéis un centro sanitario que os quiera acoger como alumnos de prácticas, AERCIS podría firmar convenio también con ese centro y que hagáis vuestras prácticas presenciales, si lo preferís, en ese centro cercano a vuestra casa o cercano a vuestro domicilio. En cualquier caso, si no fuese así, nosotros, de manera prioritaria, os proporcionaríamos el contacto directo con estos pacientes y este módulo práctico, ¿vale? ¿Cuándo empieza el máster? Pues, la primera edición va a empezar ahora en marzo, las matrículas están abiertas ya, de hecho, hay personas que ya se han matriculado y en marzo abriremos el espacio académico, ¿vale? El espacio académico son, además de los 25 módulos que componen el máster, que se abren nada más de matrículas, hay un espacio académico en el cual vais a interactuar, a poder interactuar con los otros alumnos de esta primera edición. Para saber, pues, qué es lo que hacen, qué interés tienen, para poder incluso colaborar con ellos en algún otro proyecto o trabajo y así poder, pues, fomentar la relación entre los estudiantes de esta primera edición del máster. En ese espacio académico vais a encontrar otros materiales y recursos de muy alta utilidad para aquellas personas que os queráis dedicar al ámbito clínico, ¿vale? ¿Qué más? El precio del máster. El precio del máster, como sabéis, como habéis visto en la página web, es de 1.375 euros, ¿vale? Ese es el precio al que hemos sacado el máster. Esta primera edición que empieza en marzo, hemos hecho un descuento de casi 400 euros por ser la primera edición, de tal manera que el precio final es de 900 euros. Estos 900 euros los podéis incluso decidir pagar en tres cuotas, ¿vale? La primera cuota de los 900 euros, que sería un tercio, ¿vale? Es decir, 300 euros. Se pagaría en el momento de la matrícula. La matrícula la podéis hacer en aepsis.com barra máster. Y las otras dos cuotas, la segunda se hace al cabo de tres meses y la tercera al cabo de seis meses. Si, además, ya habéis hecho algún curso de Aepsis, el precio que hayáis pagado por ese curso se os descontaría de los 900 euros. Por ejemplo, si tu caso es que te has apuntado a varios cursos y has pagado ya 100 euros, pues tendrías que restar 900 menos 100, son 800. Y eso, si tú quieres, lo puedes pagar también en tres cuotas a través de aepsis.com barra máster. ¿De acuerdo? Y poquillo más. Yo os decía, al final de la sesión de hoy os voy a hacer algún regalito a quien decida apuntarse al máster, por haber tenido el detalle de haber estado conmigo aquí un ratito en directo o de haber visto la grabación, si veis esta grabación, a lo largo de los próximos días. Y el regalo es que aquellas personas que se matriculen en el máster antes del viernes de la semana que viene, o sea, a lo largo de este fin de semana o antes del viernes de la semana que viene, vais a tener la cuota de socios de ASNIE gratis durante dos años, sin compromiso, por supuesto, a continuar, la cuota de los socios gratis durante dos años. ¿Qué implica que tengáis la cuota gratis durante dos años? Pues que lo que cuesta, que son 49 euros al año, o sea, casi unos 100 euros, os lo ahorráis. Con la ventaja de que los socios de Aepsis tienen gratis todas las charlas de Aepsis de todos los jueves a las 7. Como sabéis, en Aepsis hay charlas todos los jueves a las 7. Tienen una duración de una hora y un precio de inscripción de 5 euros. Si os apuntáis al máster antes del viernes de la semana que viene, tenéis la cuota de socio y eso incluye el acceso gratuito a todas las charlas. Con lo cual, os estáis ahorrando al final unos 200 euros de matrículas en charlas, más 100 euros más de la inscripción en la asociación de la cuota de socios durante dos años. Y además, a estas personas que se inscriban, les regalaremos gratis el curso de formador de formadores, emitido el diploma por el Instituto Europeo de Formación de Formadores. El curso de formador de formadores, recordad que es una formación que os van a pedir en algunas empresas para impartir cursos dentro de la empresa. Es un curso online que podéis comenzar cuando queráis a lo largo de la duración de todo el máster. Tiene un precio de 90 euros que a las personas que se inscriban antes del viernes también les va a salir gratis. Sé que hay algunas personas que me estáis escuchando que ya os habéis apuntado. Esto que estoy diciendo ahora también va para vosotros y para vosotras. Os van a contar gratis todas estas cosas. Bueno, ser socio de Aepsis os da también otras ventajas. Por ejemplo, os da descuentos muy importantes si queréis tener una página web de psicología. Os da descuentos muy importantes en otras formaciones. Pero bueno, todas esas otras cosillas las tenéis en la página de Aepsis en donde te pone las ventajas de ser socio. A los que os apuntéis antes del viernes de la semana que viene, todas esas ventajas las vais a tener incluidas dentro del máster. Además de todos esos contenidos del espacio académico propio del máster. Simplemente para finalizar, deciros que yo voy a supervisar de una manera personal la satisfacción total de todos nuestros alumnos. Es la primera edición de este máster de psicología clínica. Yo he puesto todo mi cariño y toda mi intención en que salgáis tremendísimamente satisfechos para que los alumnos de la segunda promoción sean recomendaciones de los alumnos de la primera promoción. Voy a poner todo mi esfuerzo en que si algo se puede mejorar, se mejore, en que tengáis una total satisfacción. Igual que la satisfacción que he ido viendo de la gente que ha hecho los cursos de Aepsis. De hecho, el tema de animarnos a sacar el máster de psicología clínica de Aepsis ha sido precisamente gracias a ver esa satisfacción. Y cualquier cosa vais a tener mi contacto directo, mi teléfono, mi correo electrónico y os garantizo de verdad que el máster de psicología clínica de Aepsis os va a gustar muchísimo. Pues nada más, con ello llegamos a las 8 menos 8, que así cumplimos con el marco temporal que teníamos y vamos a dedicar también un minutito a ver las preguntas que nos hagáis desde el chat. Nos pregunta por ejemplo María Martínez, ¿es habilitante en España? El único máster habilitante es el máster de psicología general sanitaria, MPGS. Pero como os decía hace un momentito, toda la gente que quiere trabajar en el ámbito sanitario va a tener por necesidad y obligación el MPGS. Con lo cual, si no tenéis alguna cosa añadida que os destaque de toda esa gente, estáis entrando en un mercado laboral con una competencia muy elevada. Entonces, es muy recomendable que tengáis alguna formación superior añadida, ya sea esta que os estoy presentando o cualquier otra que os motive y os interese, pero tenéis que formaros a nivel superior en alguna otra cosa añadida. Nos pregunta Rebeca en el chat, si te has apuntado a cursos que no forman parte de los módulos, pagando la diferencia, ¿debes hacer tanto el máster como los cursos o solo el máster? Para sacar el máster tienes que sacar los módulos del máster, ¿vale? Si has pagado algo, sea de los módulos o de otra cosa, si has pagado matrículas me refiero, ¿vale? Si has pagado matrículas, esa cantidad de las matrículas sean de módulos que hay en el máster o sea de otros módulos, se te descontará del precio. Y recordad siempre que lo podéis pagar en tres cuotas. La primera en el momento de la matrícula, la segunda al cabo de tres meses y la tercera al cabo de seis meses. Nos pregunta Juan Fernando, ¿nos enviarán algún correo con lo que dices del curso de formador de formadores? En mi caso ya pagué la matrícula del máster. Sí, Juan, nos consta que tú ya eres alumno, como algunas de las otras personas, y efectivamente eso te va a aparecer, te van a mandar un correo mis compañeros para darte acceso a esto. Las personas que ya os habéis matriculado tenéis acceso gratis a ese curso de formador de formadores que os otorga el título de formador de formadores avalado por el Instituto Europeo de Formación de Formadores. Nos preguntan si hay algún orden para seguir los módulos. La respuesta es no. Podéis iniciar los módulos y avanzar en el orden que queráis. Nada más accedes al máster de psicología clínica, tienes abiertos los 25 módulos, tienes a tu disposición los tutores para preguntarle lo que quieras de cada uno de los 25 módulos, independientemente de por cuál comiences. Y habitualmente nuestros tutores contestan justo el mismo día, como muy tarde al día siguiente. Y si queréis tener entrevistas con ellos para una atención telefónica o por Skype o por Zoom, los tutores están aquí para proporcionaros una atención directa y que salgáis satisfechos y satisfechas también con esa tutorización. Vamos a ver si veo alguna otra pregunta. Mi miedo en los cursos siempre es la parte del tratamiento de los trastornos. ¿Se explican técnicas y tratamiento útiles y prácticas? Totalmente sí. Las personas que ya habéis hecho cursos con Aepsis sabéis que mi principal esfuerzo es que los cursos expliquen la parte práctica. Que no solo te hablen de la teoría del trastorno, sino que te digan con estos pacientes tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces la respuesta, Mark, es que sí, que nos esforzamos por hablar de la parte práctica. Nos dice Mark que en su carrera siempre ha habido mucha teoría. Justo por eso es por lo que decidí hace ya unos cuantos años crear los cursos Aepsis y formar a la gente en este tipo de parte práctica y aplicada. Y el máster deriva precisamente de buscar esta parte práctica. Nos dice Mariam, ¿qué plazo tendríamos para terminar los módulos y el TCM? El plazo máximo para finalizar el máster es de dos años desde el momento de la matrícula. Y los dos años incluyen los 25 módulos y el TCM. Es tiempo que hemos calculado que es suficiente. Muchos alumnos, yo creo que un año y medio más o menos, lo pueden sacar llevando el máster. Estamos calculando siempre que el máster es algo que se hace de manera paralela a otra cosa. Cuando yo os digo lo normal es que lo terminéis entre un año y un año y medio, estoy hablando de que estáis acompañando el máster de trabajar en algún otro sitio o de algunos otros estudios diferentes. Si solo os dedicaseis al máster lo ibas a terminar mucho antes, lógicamente. La parte práctica, el módulo práctico que hemos comentado antes, es necesario, si os queréis apuntar a él, porque recordemos que es algo opcional, es necesario que hayáis terminado el 50% de los cursos. Que tengáis el examen final del 50% de los módulos superado. Una vez tenéis ya el 50% de los módulos, vuestro tutor lo va a saber ya, se va a poner en contacto con vosotros y os va a preguntar si queréis empezar ya el módulo práctico. En ese momento tendrá algunas reuniones contigo para ver el nivel que tienes. Si ve que te falta todavía conocimientos, te recomendará algunas lecturas o tendrá sesiones individuales contigo para prepararte más. Y en el momento en donde los dos, el tutor y tú, os veáis preparados, empezará a pasarte los primeros pacientes. Siempre supervisado por ese psicólogo para ver que lo que estás haciendo con el paciente sea lo adecuado y lo correcto. Vamos a seguir leyendo preguntas por si os surgen. Nos dice Mari Rami. Hola Fernando, aprovecho la ocasión para decirte que estoy apuntada en 12 cursos y estoy cursando el quinto. Acabé la carrera el año pasado, pero sin duda con vosotros estoy aprendiendo el triple. Gracias María. María, justo esto te lo agradezco porque es un poco lo que buscamos con todos nuestros alumnos. De hecho, si hubiera algún alumno que tiene la mínima queja de cualquier módulo del máster, me comprometo de verdad a llamarle a ver qué es lo que ha sucedido y en un tiempo súper breve mejorar ese módulo porque todo lo que tiene el máster tiene que proporcionar una satisfacción total y rotunda de todos los alumnos. Daros cuenta que si no conseguimos esta satisfacción total y rotunda, la segunda edición va a nacer muerta porque la primera promoción hablaréis mal del máster. O sea, que no os quepa duda de que voy a conseguir una total satisfacción de la formación que vais a hacer aquellas personas que os decidáis a apuntaros. Bueno, nos queda un minutito. Si me he saltado alguna pregunta, os voy a dejar en el chat mi correo electrónico. Ese que pongo en el chat es mi correo electrónico directo. Si me hubiese saltado alguna pregunta, que puede ser, os agradezco que me la mandéis, por favor, porque me comprometo a lo largo de este fin de semana a contestaros. Bueno, pues nada más. Con ello ya hemos llegado a las 8 de la tarde, que es la hora que estaba establecido para finalizar esta másterclass. Muchísimas gracias a todísimas las personas que habéis estado conmigo en directo. Bueno, espero que os haya interesado tanto la primera parte como esta segunda. Si os queréis apuntar al máster, recordad que lo puedes hacer desde ahora mismo, ¿vale? Entrando en aepsis.com barra máster. Puedes cubrir el formulario, realizar el primero de los 3 plazos, si lo quieres pagar en 3 plazos o todo junto, si lo prefieres. Y a partir de ahí se ponen en contacto contigo los tutores y ya en marzo abrimos el espacio académico. Y con eso ya empezamos a trabajar de manera mucho más interactiva. Pues un abrazo para todo el mundo y nos vemos muy pronto. Que tengáis una buena noche. Hasta luego.